La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron, salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿Cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, Nadie nos ha contratado. Él les dijo, Vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos seguir siendo parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. El evangelio de hoy sigue en continuidad. Queriendo explicarnos quiénes son los últimos y quiénes son los primeros. Y a través de esta parábola, el Señor no quiere darnos un ejemplo de lo que es gerenciar una empresa. El Señor quiere darnos un ejemplo de su misericordia, de su generosidad. Esto no se trata de cuestión de antigüedad. Y porque yo tengo más años o más tiempo cumpliendo los mandamientos o dentro de la iglesia, entonces merezco más la salvación que otro que se convierte a final de su vida. Qué triste que muchos cristianos piensan así. No, es que yo tengo 20, 25 años sirviendo aquí en la iglesia como catequista, como cofrade de la renovación carismática en una comunidad eclesial de base, y entonces yo merezco más respeto. Repito, esto no es cuestión de antigüedad. Esto es cuestión de testimonio. Y el testimonio es humildad y servicio. Si realmente fuéramos humildes y serviciales, no impondríamos ningún tipo de antigüedad ni de beneficios para nosotros. Al contrario, nos haríamos últimos para dejar pasar a los primeros, a los que están llegando, y ellos puedan continuar una cadena de humildad, de sencillez, de verdaderos cristianos. La pregunta fundamental aquí es, ¿qué testimonio estás dando? Más si estás dentro de la iglesia o en tu hogar. Repito, no es cuestión de antigüedad. Es cuestión de humildad y servicio. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.